En España hace mucha falta que se aplique íntegramente la jurisdicción internacional de los derechos humanos. Primero, para que la propia justicia deje de ser motivo de escándalo internacional con ciertas decisiones que se han tomado durante estos años. Segundo, por las propias víctimas que aún siguen buscando una mano amiga que les ayude a cerrar heridas, buscando hermanos, buscando padres o abuelos, que con la jurisdicción internacional seguramente ya estarían donde quieren sus familias. Y tercero, para que, por ejemplo, la familia del genocida no siga poniendo en un brete a todo un Estado acudiendo a subterfugios, que yo entiendo que con estos principios internacionales no sería posible. No sería posible que sigan retrasando meses y meses que se cumpla una simple ley, la ley de la memoria histórica.